Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le cuento que el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femad, acudió al llamado de las autoridades para declarar en torno a los procesos que se le siguen por los delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública. Con más información, mi compañera Carla Méndez. Carla, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Así es, hoy el exgobernador de Aguascalientes, hace apenas unos minutos, Luis Armando Reynoso Femad, acudió al juzgado primero de lo penal a rendir su declaración por la compra-venta de terrenos al sobreprecio que pierde el Instituto de Vivienda del Estado, los cuales fueron venidos durante su gestión a una empresa particular a un costo menor a su precio real. En punto de la 1.30 de la tarde, el exgobernador panista llegó al Palacio de Justicia en donde permaneció a lo largo de 40 minutos. Su declaración señaló que no ha debido a la justicia y que todo el tiempo ha estado en Aguascalientes. Asimismo, dijo creer en que la justicia, pues, de alguna manera, estaba de su lado visiblemente molesto con los medios de comunicación. El exmandatario evadió varias de las preguntas de los reporteros a quienes llamó morbosos y metiches. Luis Armando Reynoso Femad no quiso opinar sobre la actual del procurador de justicia del Estado, Felipe Muñoz, y solo se limitó a decir que recibía órdenes. Luego de una persecución en las escaleras del Palacio de Justicia, Reynoso Femad por segunda ocasión se declaró inocente, dijo que todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. El exgobernador tenía hasta este viernes para presentarse ante el juzgado primero de lo penal a rendir su declaración, luego de que un juez federal le concediera una suspensión a la orden de aprehensión que existe en su contra por el delito de peculado. Asimismo, Luis Armando Reynoso tiene hasta este viernes para depositar 10 millones de pesos como fianza. Es parte de lo que hoy pudimos caticar con el exmandatario, quien, bueno, se fue muy molesto del Palacio de Justicia, Enrique. Tiene una suspensión provisional, en este momento no puede ser detenido. Así es, no podrá ser detenido, y bueno, tiene hasta este viernes para depositar 10 millones de pesos para continuar el proceso que se sigue en su contra por el delito de peculado en este proceso que es por la compra-venta de terrenos. También hay que recordar que el exmandatario está siendo investigado por la compra de un tomógrafo. Este proceso ya está a punto de resolverse, está en análisis por parte del juez federal y por supuesto que estaremos informando qué es lo que sucede. Bueno, pues suponemos que sí tiene los 10 millones para librar este proceso o la cárcel de alguna manera. Gracias, Carla. Hasta luego, muy buenas tardes, Enrique. Hasta luego, muy buenas tardes. Agradezco a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!